Tengo prohibido acercarme a tu cuerpo Las cosas que vivimos no fueron solo sueños Hoy quiero contarte lo que yo estoy viviendo Hombre la paso soñándote y no te estoy mintiendo Lo siento, pero te lo tenía que decir Es que cuando yo te veo baby no me aguanto Cuando tú te pasas por el lado es un encanto y no me canso Mucho menos yo te dejo de pensar Será tu forma de ser o tu forma de caminar No estoy loco, pero creo que voy a enloquecer Siempre pienso en hacer y no sé si tú me piensas No sé si tú piensas cuando estás traviesa Otra mano por tu cuerpo pero no confiesa ¿Qué piensas en mí cuando tú lo besas? Confiesa, nadie como yo te besa Tengo prohibido acercarme a tu cuerpo Las cosas que vivimos no fueron solo sueños Hoy quiero contarte lo que yo estoy viviendo Hoy quiero contarte lo que yo estoy viviendo Me la paso soñándote y no te estoy mintiendo Lo siento, pero te lo tenía que decir No estoy loco, pero creo que voy a enloquecer Siempre pienso en hacer y no sé si tú me piensas No estoy loco, pero creo que voy a enloquecer Siempre pienso en hacer y no sé si tú me piensas Imagínate caminando de regreso por el parque Un amor como el de antes Tú, 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 tú y yo en un amor verdadero Lindo y no pasajero Tú, 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 tú y yo en un amor verdadero Lindo y no pasajero Tú, 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 tú y yo en un amor verdadero Lindo y no pasajero Mucha gente dice que yo estoy loco Y yo lo único que hago Es ver tu foto Es ver tu foto No estoy loco Pero creo que voy a enloquecer Siempre pienso en usted Y no sé si tú me piensas No estoy loco Pero creo que voy a enloquecer Siempre pienso en usted Y no sé si tú me piensas Que quizás Que quiera la bestia musical Desde Musical Green Estudio papá J.M. de Producción Y no sé si tú me piensas Que quiera la bestia La bestia musical, mamá Desde Pereira, Colombia Representando el talento urbano Aaaaaah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!